Música 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 Se siente feliz, se queda feliz, contento, y nosotros también, nosotros nos quedamos felices, sinceramente no fuimos nosotros los votadores, verdad, nosotros no fuimos los que buscamos económicamente, porque tuvimos la fuente para celebrar, verdad Música 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 Este es un regalo que Dios me ha regalado, y también es por lo que le ha invitado. Me siento muy contento, porque a veces ya miro más diferente en mi casa, y le doy gracias a ellos. A sus compañeros, a todos los caballitos que me dicen, yo también los felicito a ellos, les agradezco mucho. Porque yo me los bendiga a ellos, y yo los cuido de su trabajito, y también a su familia, y también a Yone, también más, porque Yone también para mí es un gran amigo, y con él hemos convivido bastante, y agradezco a Yone, por todo, que me ha bendecido, también más, y a ustedes también más, porque si quiera adelante, más adelante va a haber la gran bendición para ustedes también. Gracias, gracias. Sí, señor. Todas las vengan y vengan mucho. Cuando nosotros venimos la primera vez, pues usted, dijo, de igual, nosotros tuvimos claro también en decirle, de verdad, que nosotros no le prometíamos nada. Puchica, y de ahí venimos como al segundo día, creo que venimos. Sí, cuando ustedes vieron, cuando vieron, y yo me llamo, hasta que yo caí en la iglesia, y me dejé ir al curso. Pues la otra vez, pues la persona es enfermedad, ese es el curso, y ya me pensé que ya no entramos otra vez, pero ahorita, de verdad, es que yo quiero comer, porque no, no, no vale la pena. Pues el día de hoy, pues, ese día para que me vine a visitar, yo me puse a hablar, le pedí perdón a Dios, porque yo estaba preparando, porque no, no entendía por qué. Ayer, inicialmente tenía un propósito para mí que no me ayudaba por los mismos. Y ahí me puse a hablar yo con los dos días para que haya notado, ¿sabes? No fue ni mucho tiempo. Sí, pues tres días, muy dos días. Ajá, como al segundo, al tercer día, porque venimos a darle la noticia, ¿verdad? Y, mire, yo me sentí muy contento, muy feliz de la vida. Y ahora estás más contento, mire. Sí, no, esta vez más feliz de ello. Ayer le dijeron, yo padre, y me dijo, mismo, me lo juro. Y como ya era grande, yo, como iba a ir ayer con ustedes, para prepararles un almacenito, puedo bajar y... Y como, mire, estáis aquí, me calmo y vuelta y vuelta, y me dijo, me tengo el primo, me lo juro, me va a comprar más brócolos. Y me dijo, bueno, mire, que me tengo el caballo, me venía ahí, me lo juro y me fui, lo acaré de bajo el lado, mire, mire. Ayer, me calmo el agua, lo pongo en mi trigo yo una vez, me quedé contento yo, ay. Bueno, ese es mi papá, me dijo, ¿qué voy a hacer? Yo quiero llegar a dar un hermano, para ello, porque a ellos me lo pereje también, pero el titulino con dos senores que yo no quiera, le dije yo, no, 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 no tengo dinero para hacer un buen almuerzo a ellos, porque a ellos los jabutas le van a dar papá, una alegría, una de las jabutas tienen, porque nada le van a dar, y hoy en la mañana me dijo, en una hora, dijo, me voy a ganar un almuerzo, ¿cuándo? Entonces, mi hermana ven, y a ellos nos agarran, y yo, y como ya la gané también, ya la gané también, y a veces nos agarran, y a veces nos agarran, y a veces nos agarran. ¿Y a ella le cuesta? Le cuesta, porque... A ella le cuesta por los niños, y... No, igual nosotros también. A ella, a la otra, a la de Ronald, y a ella le dije, mamá, mamá. Yo le dije, no le dije, no le dije a ella, porque en plana, digo. Ella, principalmente, la mamá no estaba abandona, pero algo lindo, le mostraré cariño también a ella. Así pues, ¿cómo está? Bueno amigos, no sé como nosotros hoy, terminamos la actividad con Don Edwin. Ya, gracias a Dios, ya lo han cumplido uno de los sueños que con el grupo teníamos, igual, Don Edwin. Hoy, ya nosotros, culminamos el enlaminado de su hogar, ya la lluvia se ha hecho presente, y ya no tenemos ese problema, del cual teníamos, hace unos días, de estar recorriendo agua en baldes. Hoy no, hoy Don Edwin se siente seguro, porque ya el enlaminado está terminado, y ya no se le filtra el agua, gracias a Dios, y gracias a la ayuda de la familia García de Ator, el amigo García de Ator, el amigo García de Ator, el amigo García de Ator, el famoso caballito y el famoso burrito. Gracias a ellos, hoy este sueño se ha hecho realidad. Nosotros, como grupo, nos sentimos muy felices, porque venimos a hacer este proyecto, por el cual nosotros venimos un día a grabar, y no con el tiempo de nada. Y hoy, se ha hecho realidad lo de su enlaminado. Entonces, nosotros, Don Edwin, nosotros nos quedamos muy satisfechos, como grupo, por haber terminado este trabajo, esperamos de que ustedes se sientan muy felices, y gracias a estas personas, hoy esto es un sueño. Ya no es un sueño, ya no es un sueño, ya no es un sueño, ya está en la realidad. El grupo de jóvenes de Día de Ator, hoy, le hace la entrega del enlaminado, culminado, gracias a Dios, culminamos antes del agua, y ahorita ya no tenemos ese problema. Nosotros nos dejamos muy contentos, porque ya sabemos de que usted va a estar celoso. Señor, yo le agradezco a todo el grupo que está aquí conmigo, y le agradezco a Caballito, y a Mauricio, que me ha ayudado a todos, que me ha abandonado, y también a las familias de aquí, a Juárez, que también estuvo yo también, usted viene grande, yo le agradezco mucho a las familias de ellos, y me aprendo mucho a Caballito, y a Mauricio, y me aprendo mucho, y que Dios nos ayude a ustedes también, porque usted está en un grupo que nos ha dejado para arriba, y espero Dios que Dios nos va a pedir más adelante a ustedes, ¿verdad? Les agradezco bastante a ustedes, y yo me siento muy contentos, porque ya miren un mal de interés que ahora están aquí, pero ya están en los baños, en los especiales, no hay nada. Yo les agradezco mucho a ustedes, y para allá los puedo propagarles, y a ustedes, y también a mi amigo Miguel, y también es una persona muy valiosa, y también nos aprende mucho, y nosotros también a Caballito y a Mauricio, 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 y a Mauricio. Nos aprende mucho, y gracias a todos, y me ha ayudado. Gracias a todos, y a Mauricio, 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 y a Mauricio. Gracias de parte, de ministro de la Universidad de México, por hacer este proyecto que hoy ha hecho un sueño para no ser mucho realidad para nuestro nuevo reloj. Así que nosotros os invitamos a que si es la primera vez que se vea nuestro video, que se suscriban a nuestro canal, que se comparta, que activen la campanita de notificaciones, que nosotros acá a cierto tiempo estamos teniendo un video. Y si sería tan amable, dejar su comentario y nos regalamos un buen like. Gracias. Gracias.